Subtitulado por Jnkoil Espérame, espérame Vamos Ahora me voy a hacer el parque de secretos porque me voy a saltar otra vez Ok, ah Ahí viene, ahí viene No le diste ¿Qué? ¿La tiraste? Hay otro allá, ¿no? Uy ¿Se murió? ¡Uy no, quitaste la vida! Ahí está ¿Y luego qué? Pues... No sé Que lindo el lugar Me recuerda a mi casa No hay nada No hay nada Aquí, aquí, aquí ¿Qué? 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 Avanza, avanza Hace el progreso Mira una mano de sangre Zombies Bueno Aquí se define todo Bueno Hola, ¿qué hace? Mira un hoyo Mira un hoyo Mira un hoyo Nos tiramos Uhhh Me caí Uhhh 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 Espera, creo que no debiamos de haber... Creo que no debiamos de haberme tirado Mira Sí Dale Dale Esparcelo por toda la cara Uhhh Uhhh ¿Qué bajaste? Parece un churro mal rollado Sí Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede ¿Por qué no nos morimos ahorita? Ah, porque nos tiramos en un... Uhhh ¿Qué memoria tan chile tienes? Sí ¿No escuchaste algo que se rompió? No A ver... Entonces si no es suicidarnos ahí en el fondo Acá A una lápida, hay un botón ¿Y qué hace ese botón? No, es una manivela Oh, mira Residuos Cacales ¿Qué es eso? Esos cacales No hay un bono Ay, no me lo sacas tanto eléctrico No se Se está llenando Deberíamos tirarnos A los residuos... Cacales Pero el nuevo Feto puede salir volando Espera Cómo ponga ¿Quién es? El dire ¿No te mueriste? Ah, ah, ah... Caí sobre ti... Cáí sobre ti y me morí Si Quién es muy... Hey, tengo miedo, no quiero estar yo solo aquí. Ah, ¿qué es el camino? ¡Espérame! Espera, dejo... ¿qué? No te vayas a mover. ¡Ah, asco! Ya, ya me salí el... No, mejor me regresa, no tengo miedo. Yo tengo miedo, estoy solo. Estoy bajo de los residuos cacales. Así que vente ya. ¿Quieres a tirar? ¿Qué? ¡Oxigno, oxigno! Ya. Ya voy, espérame. Tengo miedo. Así que voltearé el piso todo el maldito día. ¿No vas a quedar arriba de mí, eh? Ya sé. Tu hongues me mató. Y la música no ayuda mucho, Cristina. Ya sé. Recibo dos cacales. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? Ya voy por el ducto. No quiero voltear para enfrente. Me quitaré de ahí. Tírate para allá. No, ya, 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 ya los residuos cacales. ¿Dónde estás? Tírate. Uy, uy, casi caigo los picos. Ojalá. Hay agua, hay oxígeno. Vámonos. Deja cerrar oxígeno. Ya, dale. No me importa este oxígeno. Yo tengo... Yo soy Bobafe. Jeh. Os dirás casco. Oye, ¿no es aquí donde... Donde el área del principio? No. Sí. Solo meto la puerta. Rompela. Me voy a abrir. Me voy a mover. Eh... Oye, ¿no es aquí el área del... El... El principio? El principio. Uy. 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 Lo ves. Nunca confíes en un arma. En unas balas. En nunca confíes en unas balas. ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo que pasa cuando vas por los residuos cacales. No, por acá. Por donde? Dale. ¡Uy! ¡Uy! Yo no me morí. ¡Chingado! Vete. Eh. Eh. ¿Qué? ¿Qué? Pero... O sea que... ¿Qué hijos de puta? Agarra el palo así. Volvimos al principio. ¿Qué? ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Supongo que es horrible ser. Solo me he morido dos veces. Y es por tu culpa. Ah, no. Espérame. Vas muy rápido. Me encanta este cuart. Espérate. Apúrate de darle. No tengo todo tu tiempo. Caguabonga Quítate Espera, déjame meter todo el ducto Introducete en el ducto Ya, ándale Espérame Espérame ¿Qué haces? Espérame la luz Gracias Inspeccionaré bien este ducto No hay salida Bueno, no hay agua ¿Qué? No hay para pasar Y acá atrás no hay otra cosa ¿Y no activamos algo picándole las balas o algo así? A ver, compadre Vamos a la pistola ¿Dónde está? Ah, tú síguele Y quítate cuando caigas Quítate, quítate ¿Ya te quitaste? Sí Hola Hola, ¿qué haces? Vete Por acá Rápido, hongo Rápido, hongo No tengo todo tu tiempo Espérame Leroy Jenkins Mira ahí Mira ahí a la pistola ¿Dónde estás? No, espérase a que aparezca Ahí se abrió algo, ¿escuchaste? Sí Nunca me imaginé a ver un hongo con una pistola La fotini, a ver la fotini No te muevas, sí, cállate Ahí está ¿Y ahora? Ah, no hay que buscar que se abrió Vamos Me siento mucho más seguro con una pistola No apagues la luz Me da miedo Y luego lloro Cababonga Espera, no se ve nada aquí No Y te introduces al doctor rápido Ya Hola Jejeje Fíjate si se cerró Ahí 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 Cuírate Ay No se cerró nada Volvemos a caer A ver, tírate por ahí Tírate un paso Tírate por ahí Rooooool Espera, no me tire Tírate Y te quitas rápido porque ahí voy Dale Eh, ¿qué es eso? Hola, me caí Jejeje ¿Qué es esto? ¿Cómo vamos a pasar por ahí? Ya sé Poderes de honguito Ahí no puedo Espera, creo que aparecen las pistolas Oh, hija, la tíne Oye, aquí sí me da miedo Oye, aquí sí me da miedo Uy Uy Ay Ejos de pote Bueno, pero que la pasamos Es el leo nomás Pues nunca lo terminaron De hubieran de haberlo terminado De hubieran de haberlo terminado Nunca terminaron esta cocina Ahora en cual? En el de... Haunted Stay tuned For the full release On this V-Coop Follow Buena Maire Un saludo Hasta la próxima La próxima AXA Accesita La segunda